Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de México 2024 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 27 de octubre se ha disputado el Gran Premio México de la actual temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, como sabemos finalmente el ganador fue el piloto español oriundo de Madrid Carlos Sainz Jr. que ha obtenido su cuarta victoria de toda su trayectoria de la Fórmula 1 siendo esta la segunda precisamente de la actual temporada y bueno, recordemos que la primera victoria de lo que va de la temporada fue precisamente en el Gran Premio de Australia de este año y además esta ha sido precisamente la primera victoria de Ferrari en el Gran Premio México desde 1990 y bueno, también por otra parte Ferrari ya esta temporada ya tiene dos victorias con Carlos Sainz Jr. además de la reciente de México el Gran Premio de Australia y ya tiene tres con Leclerc que son el Gran Premio de Mónaco, el Gran Premio de Monza y el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas y bueno también, bueno, el segundo lugar fue para el británico del equipo McLaren Lando Norris que ahora le saca mucha más ventaja a Max Verstappen y el tercer lugar fue para el Monegasco, el otro piloto de Scudry Ferrari, Charles Leclerc que como sabemos se iba a segundo hasta que cometió un error precisamente que fue por causa del viento y bueno, y los que abandonaron la carrera definitivamente fueron por accidente fueron dos, el piloto anglo-tailandés Alex Salvon después de un toque con el japonés de Scudry Racing Bulls Yuki Tsunoda y también abandonó Fernando Alonso que lamentablemente estaba en su carrera en su competencia número 400 era su 400 presencia en la Fórmula 1 que no la pudo festejar a lo grande y bueno y bueno, y además el sexto lugar fue para Max Verstappen que lamentablemente terminó terminó en una desastrosa lamentablemente terminó en una desastrosa sexta posición y el que terminó también fuera de los puntos fue Checo Pérez, el piloto local y bueno, y así ha sido precisamente este Gran Premio de México de esta actual temporada 2024 Fórmula 1 y bueno y la próxima carrera se va a disputar el próximo fin de semana el próximo día 3 de noviembre el Gran Premio de Brasil o mejor dicho el Gran Premio de Sao Paulo así es como se llama ahora y bueno y con esto doy por finalizado este video adiós, camifuera, chao